¡Dora! 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 ¡Dora no te lo lleves! ¡Oh rayos! ¡Vamos, Camón! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos a la obra! ¡En una sola maniabra! ¿A dónde vamos? ¡A la biblioteca! ¿A dónde vamos? ¡A la biblioteca! ¡A dónde vamos?! ¡A la biblioteca! ¡A dónde vamos? ¡A la biblioteca! Ja 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 ja! Vamos Gombón, vamos todos allá Vamos a la obra, en una sala más de obra ¿A dónde vamos? A la biblioteca 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 ¡A la biblioteca!